Estés feliz, olvidado de ti y sin pregunto En el cielo que existe mi vida, en la buena suerte te siga Donde tú estés, sigues sin ti O si no no es tan hermoso, y tú ya no ves Como tienes la culpa de todo, me sale al revés De luchar en su dolor, ahora sí, se ha alcanzado a mis pies Sigues sin ti En el cielo que vive en tu vida, te vaya mejor Ya conmigo sentiste ya solo, en ese sabor Mientras tanto yo aquí, no lo dejo a mi amor Sigue sin ti O si no no es tan hermoso, y tú ya no ves Como tienes la culpa de todo, me sale al revés De luchar en su dolor, ahora sí, se ha alcanzado a mis pies Sigue sin ti Sigue sin ti Sigue sin ti En tu vida, te vaya mejor Ya conmigo sentiste ya solo, en ese sabor Mientras tanto yo aquí, volaré con mi error ¡Ahhh! 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 con mucho cariño para todos ustedes para toda la gente que les gusta la música corteña romántica grabas horas de pesca sigues siguiendo ah, en los próximos años pero con la creación de ¿cuál era, primo? ¿cuál le estaba solicitando por ahí? para su ex quería que le dedicáramos a esa canción ¿cómo se llama su ex ahí? Eduardo Martínez a la gente de Hueco que nos acompañan esta noche la gente de por allá de San Luis Potosí bienvenidos vale pues estamos ahí de acuerdo vámonos por allá a verles otra de las canciones que traemos por ahí en el repertorio por ahí humilde y sencillo pero con todo cariño al mundo a la gente de por allá de Zacatecas también que nos acompañen esta noche bailando echándole el maelón a la gente que nos acompaña por acá en diferentes partes de nuestra linda Unión Americana ¿qué hubo? háble pues ¿verdad? por ahí para toda la raza por ahí para toda la raza por allá de Purísima que nos acompañan esta noche claro que sí se lo ha ido cordial gente por allá de Durango que se responde por aquí esta noche claro que sí por ahí solicitando las canciones de pescadores de Abiel Conchus a eso venimos los paisanos de Chihuahua no se diga claro que sí por allá toda esa raza por allá de Pauhtémoc gente de por allá de Parral, Chihuahua bienvenidos